buenos días gente, buenas tardes, empezamos con otro vídeo que miren miren ya están sacando más regalitos, esto me encanta hacerlo a mí gente, miren gente adivinenme y les digo, adivinenme qué es eso vendo, borradores, para querer amor, a dólar amor a dólar, son anillos encienda uno, encienda uno son anillos para los hipotes, los hipotes, miren los mini pantapájaros, qué bonitos quieren que les enseñe lo que ha venido, mil hours más tarde, no va a recorrer, los fantasmitas se van rápido, si estos son ventas locas, miren la noche que salen, miren la licea con anillos de diamantes eso se le pone a los niños cuando andan pidiendo dulces, para que no se les pierda, para que haya luz si tenemos de estos guantes que brillan en la oscuridad miren, ajá son los neón, como de calaverita como cuando sale una petición también hace frío, ¿verdad? este otro vino, qué bonito este vino, este sí, este no, este sí, aquí se le puede poner una plantita, ajá una plantita, ajá o unas calabacitas, o le pones unas calabacitas, para que vea que va con las calabazas, ajá, las que vengan, vinieron estas bolsas que son como para echar hojas, la gente pregunta mucho por esto, sí, y vienen decoradas, vienen decoradas, a mano a ver llevan negras, dice, y sus patas, aquí están, las patas de la licea las patas de bruja, miren, ya puse una allá, miren, ¿a dónde? allí, en medio de la maceta, poner la otra así se pone, esa es la intención, ponerlas ahí, que se vea que la, la, la bruja se estrelló ahí, miren, no le digas así no, y miren, hasta combina con, con todo el color, ajá, esa no mucho, no, pero ya, pero ya, pero mejor no importa esta combina más acá, sí, ajá, esa combina ahí, miren, pero no me gusta ponérsela ahí, porque la gente piensa que ya va a con el, con el arreglo, es cierto, con el arreglo y, y son otro precio, son otro precio, ¿qué más vino? este, sí, qué más, ah, aquí ven, estoy sudado yo de la espalda vinieron las pencils, imagínate, sí, ya les enfoqué, ya hice un recorrido de las pencils, las bayolas, una, una abeja, está ahí, Atrapara vinieron ya las, las arañas, las arañas, miren, porque aquí les cuento, gente, que aquí, es la casa embrujada de nosotros, aquí llenamos de, de cosas, sí, ya pusimos las luces con José aquí abajo en la mesa, porque le vamos a poner un trapito naranja ralo ahí, vinieron de estos, se pasan pájaros chiquitos, miren la luz, como la tenemos, las pinté ahora, miren estas calavecitas, a mí me gustan, oh, esas están bien bonitas, estas van a ir en la mesa, ¿verdad? miren, sí, miren, este es como para ponerla en una oficina, o algo así, con una decoración también, o donde sea, sí, sí, la gente, hasta en la ventana las pone, aquí hay más de eso, más calabazas, aquí van a ver oscuro, porque aquí ponemos esto, porque se vea oscuro, no, no se ve oscuro en el video, más tenebroso, no se ve oscuro, ahí ve, sí, miren este otro, este tiene luz en los ojos también, sí, es un esqueleto, con luces en los ojos, creo que hace bulla, aquí, atrás, no, creo que hay uno que solo luz azul, chava, ahí está, sí, este, ajá, tiene un foco ahí en el pecho y uno en los ojos, van a decir que porque vendemos esta, es la tradición de este país, claro, eso es, nosotros solo trabajamos, solo trabajamos acá, así es que nos toca, hay gente que no le gusta, y otras que sí, pero hay para todo, se respeta, creo que la luz este es roja, así es, multicolor, multicolor, quítale la mano, miren, y hay unos que hacen bulla, fíjense, oh, sí, pero esos todavía están allá, hay unos que se mueven también, estas son las arañas, miren, esas son más arañas, con los ojos brillantes, esto no sé, ya lo trajeron es porque ya tiene para poner precio, oh, este es el grandote, fíjate, uy, la cuchilla se me cayó, este es el grandotote, ah, el que va en el pedestal, mira, vamos a sacarlo para que lo vean, lo vas a armar, sí, este es una bruja, no, no, es un esqueleto, no, un go, le dicen acá, no sé cómo eso sería en español, espantapajaros, no, no son zombies, son como tipo zombies, pero no son zombies, zombies, pero no zombies, miren, estas son las patas, estas son las piezas para armar, estas son las piezas para pegar, pero este trae cadena como que es un, ajá, es como un fantasma, creo que ese lo que le enciende es la, la lámpara, fíjate, esto así, ese es como una muerte, algo así como un esqueleto, ajá, esta así, esta no, esta así, y esta no, pues a veces eso viene, no, al revés le estás metiendo, ajá, 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 sí, por eso es que me cuesta, yo lo que hago es después golpearlo en Venezuela, no, eso es eso, no puedo, viene mal puesto, viene mal, ahí está, a veces cuestan meter esas cosas, y lo que me da risa es que trae instrucciones, es lo más sencillo, pero como la obligación de ella, ponerle instrucciones, ajá, gracias gente, por ayudarnos a llegar a los mil, hoy llegamos a los mil, gracias, no sé quién fue el afortunado o afortunada que se suscribió, fue el número mil, pero gracias a todos en general, ya sea desde el primero hasta el último, el primero que nos empezó y el último que terminó, pero no sé, no se acaba ahí va, síganse suscribiendo gente, sí, por fa, vamos a ir, si nos quieren ver disfrazados el, el 31, el 31 de diciembre, de diciembre, de octubre, de este ya va para diciembre, ya me quiero ir, ya en diciembre no vamos a estar aquí, vamos a hacer otra clase de videos gente, otros contenidos, a ver qué les hacemos, algo vamos a inventar, para, para mientras regresamos a lo de las plantas, vamos a cambiar, esta no, oh sí, esa trae una, una lámpara, una lámpara, y así las armamos, mire gente, para ponerlas a la venta, pero aquí los niños no les tienen miedo, no hay niños que sí les tienen miedo, pero la mayoría no, a ver qué bien negro me veo, dijo aquella, pero es contra luz, porque estamos contra luz, pero si estuvieras de este lado, no, miren aquella, miren aquella, ya viene a ser desmadre, ya llegó las, vieja, ya llegó el desmadre, le diga vieja vos, se enoja a la mujer, vieja de cariño, le dije vos, pero, se llama Lizeta, viene y se apoya con todo, en eso, como que la pared está fija vos, oh de veras que ni las has asegurado, no, solo medio le puse alambre, arriba y aquí, miren, uy, qué feo, apóyese otra vez Lizeta, así queda, no, hay que arreglarle los brazos, ahí está el brazo, para atrás lo tenía que, con todo, lo tenían castigada, como un niño de escuela, ahí se traen una etiquetita, la lámpara, para encenderle la luz, creo que se le encienden los ojos, también, sí, aquí la traigo, como esta va a ser la de muestra va, y esta es la chabela, ahí la enciende, ahí enciende, es una, ¿cómo se llama esto? lámpara, verdad, linterna, linterna, pero, ¿por qué queda así, como para atrás? ah, porque le tienes que acomodar, el brazo, la tela, ajá, es como, como la muerte, es, ay no, cuestión de gustos, vamos, pues, no, vieron que hay gente, hay gente, hay papás, que le vienen a comprar los hijos, un montón, vamos, sobre todo los papás, ellos son los más emocionados, siento yo, sí, ellos son los que más, porque yo, hay un, me acuerdo el año pasado, un señor que compró como seis muñecos, así, hay un hombre que gastó como mil dólares, sí, puros muñecos, así, para decorar todo el patio, dijo, que les hace como vicio, y cada año, quieren más y más, y poner más, y así, pero este le encienden las luces, de los ojos, miren, se acomodan, y se amarran, si yo los amarro, porque los niños, como juegan con ellos, los botan, sí, entonces, hay que acomodar, pero hay niños, aquí lo hacemos esto, acá gente, porque hay niños, que se asustan, y no en todos lados, solo hacemos una sección, así, y ponemos todo lo que da miedo, acá, ajá, para que no sea de todo, hay niños, que vean como lloran, lloran, y se asustan, y como hay unos, que cuando te acercas, se mueven, o hacen ruido, o hacen ruido, y se asustan, así que ahí estamos, gentes, así que así, estamos empezando, aquí el maratón, ya, recorriendo, la escalera, o si, por si te pierden una, miren, y aquí tengo que colgar más, pero este pizarrón, así lo voy a hacer, como para muñecos parados, así grandes, creo que vamos a hacer, las mesas un poco para atrás, yo la hice para acá, para que quedara la lámpara en medio, pero, la podemos recorrer, y una vez, empuje, el listo, empuje, usted, empuje, allá, 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 porque, o no, porque, ah, pues si alcanzaba, la pita esta, de la conexión, pero si alcanza, así de que aquí estamos, gente, en este desorden, y mirar, pinté los focos, miren, este sí que es travieso, jajaja, te lo voy a conectar, ¿no ha conectado? aquí ve, aquí nomás, con cuidado, no te va a agarrar la corriente, ahí en ese, no, es que, ahí está, empujarlo más, miren, jajaja, no se ve tan bonito, pero, lo voy a poner, es que lo voy a poner, hacia atrás, mira, pero le da un toque, como más siniestro, ajá, como chucco, como que sangre, bien, y en la cámara, se ven casi blancos, todos, fíjate, ah, sí, mira, de veras, pero aquí en vida, en vida propia, hijo, en vida real, sobre todo este, mira, se ve bien rojo, ve, pero acercándolo, ni así, ve, no, como que es el sol, no, pero ahí se ve rojo, miren, ajá, ahí sí se ve rojo, o que es que tienes que acercarle, así, miren, este es purple, y este es verde, este es verde, y este es celeste, ese sí, casi se ve igual, ajá, pero es por eso, esta pintura no era buena, ah, pues gente, los dejamos, vamos a seguir trabajando aquí, y vamos a hacerle otro video, más adelantito, ya cuando estemos avanzados, así que, se cuidan, nos vemos, gracias por todo, y nos vemos la próxima vez, gente, y nos vemos la próxima vez, y nos vemos la próxima vez,